El PAN dio la gran sorpresa en estas elecciones, ganó siete estados de 12 que convirtieron para gobernador. Veamos la nota. Después de que los ciudadanos acudieron a votar este 5 de junio y aunque los resultados no son oficiales, ya hay una marcada tendencia que en la mayoría de los casos se ve irrevisible. Así van los resultados y estos son los candidatos y partidos que se perfilan como ganadores en las elecciones a gobernador. El PAN aventaja con siete virtuales gobernadores en Aguascaliente, Chihuahua, Durango, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. El PRI obtuvo las gobernaturas restantes en Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala y Zacate. RD solo en alianza obtuvo presencia en los estados. Morena no logró obtener ningún triunfo, aunque piensa impugnar Veracruz. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Casandra Díaz. Aunque hubo un gran abstencionismo en las elecciones para el constituyente, Morena será la mayoría para formar precisamente ese documento que regirá a la Ciudad de México. La elección de la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México tiene hasta el momento algunos ganadores claros, como el partido Morena obteniendo hasta 630 mil votos, demostrando que el PRD ha perdido terreno frente a la fuerza política de Andrés Manuel López Obrador, ya que se encuentra en segunda posición, alcanzando un total de 550 mil votos. De igual manera, el abstencionismo fue muy grande en las urnas, ya que acudió el 28.3% del padrón capitalino. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó. Lo que ustedes ven atrás de mí es precisamente una réplica de la Capilla Sistina que se encuentra en Roma. Aquí expondrán grandes obras de grandes artistas y estará abierto del 8 al 30 de junio y la entrada será gratuita. Veamos la nota. Una parte del Vaticano estará en México a partir del 8 de junio. Se trata de la réplica de la Capilla Sistina que abrirá sus puertas hasta el 30 de junio, exponiendo en su interior obras del gran artista Miguel Ángel. La edificación que se montó en la esplanada del Monumento a la Revolución, según los organizadores, se trata de un regalo del Papa Francisco para México. Se contempla que en esta obra está basada en más de dos millones de fotografías de alta resolución que logró una réplica exacta. La entrada será gratuito, pero quienes quieran obtener un boleto para el acceso se tendrá que conseguir a través del internet o en los mismos módulos que se instalarán sobre la esplanada. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Una droga invisible que ha permado en la juventud de México es precisamente los solventes. Cada día crecen malos adictos. Veamos la nota. Es la droga invisible aquella que se ve en los cruceros, pero que nadie le hace caso, a pesar de que pega sobre todo en jóvenes y adultos en situación de calle, pero que también está penetrando en estudiantes y aquellos muchachos del barrio. Se trata de la mona, la esponja remojada con solventes que al inhalarla es más dañina que cualquier otra sustancia. Las revivesas dependencias de justicia, como son todas las procuradurías, hablan de manera constante de los golpes que le dan a los que elaboran cocaína o marihuana. Sin embargo, omiten la lucha contra esta dependencia que aturde y enloquece a nuestros jóvenes y que se vende sin ninguna restricción a quien la pida, ya sea tíner, aguarrás, cemento activo o el BBC. Varios centros de atención a jóvenes han lanzado campañas como Hay olores que matan, precisamente ante la preocupación de que cada vez hay consumidores que comienzan a temprana edad. Incluso se habla que hay casos que desde los 7 años los niños se han convertido en adictos. Los inhalables son sustancias químicas, volátiles y altamente tóxicas. Se encuentran en pinturas, pegamentos, solventes, quitagrasas, gasolinas, líquidos, industriales, marcadores, acetonas, perfumes, etc. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. A los empresarios se les hace una invitación para que se acerquen y conozcan de nuestros servicios, que no solo, repito, son fiscales, incluyen materia civil, mercantil, laboral, todas las necesidades de una empresa. En Europa tienen un gran debate sobre la seguridad nacional, debido a que no se sabe si Reino Unido permanecerá dentro de la Unión Europea. En Perú las elecciones dieron un vuelco total debido a los escándalos en torno a Keiko Fujimori, perdiendo las votaciones frente al liberal Pedro Pablo, causando un debilitamiento en el Fujimorismo, pese a que tiene la mayoría del Congreso. Martín Sabatella, dirigente del partido Nuevo Encuentro, presentó una nueva demanda para investigar la evasión y defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles, todos estos cargos, contra el presidente de Argentina, Mauricio Macri. En Bélgica, un tren de pasajeros colisionó contra otro tren de carga, provocando la muerte de tres personas y nueve heridos. Un informe financiado por el gobierno británico dio a conocer que hasta el momento, 700 mil personas mueren al año a consecuencia de infecciones inmunes a los antibióticos. Sin embargo, se prevé que las cifras aumenten cada año, hasta el 2050, logrando alcanzar a 10 millones de personas que perderán la vida cada año a consecuencia de esta condición, porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. Veamos lo que nos ha preparado Alejandro Fernández en torno a la Copa América. Casi una década tardó la selección mexicana en volver a disfrutar un triunfo en la Copa América, ya que antes de la victoria frente a Uruguay de este domingo, la más reciente había sido en 2007, justo frente a los Charruas. La obligación para disputar la Copa de Oro con el mejor plantel obligó a México a jugar las copas del 2011 y 2015 con equipos alternativos. Seis partidos y nueve años tardó el Combinado Nacional en volver a disfrutar este torneo, en cuyas últimas dos ediciones fue eliminado apenas en fase de grupos, instancia que hoy se enfila a superar sin problema tras la victoria en Phoenix. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Alejandro Fernández. En materia policíaca también tiene que estar enterado, veamos qué nos ha preparado Alejandro Fernández. No es común ver un dirigible tipo Zeppelin en la Ciudad de México. Las causas para que ayer por la madrugada estuviera paseando por la ciudad se desconocen, pero no pasó desapercibido por quienes muy temprano comenzaron sus actividades. Rumores de que se trataba de un ovni no se hicieron esperar por algunos, sin embargo, tampoco hay mayor información al respecto. Pese a contar con dos amparos, Emir Garduño Montalvo, Lord Ross-Royce, fue detenido e ingresado al penal estatal de Santiago ayer por la tarde. El empresario acudió de manera voluntaria a rendir declaración a los juzgados de control y juicios orales del distrito de Toluca. Lord Ross-Royce confió en la posibilidad de acudir sin riesgos ante la justicia gracias a que cuenta con dos amparos que obtienen su detención por las imputaciones del Policía Federal Jorge Vera Manzanares. No obstante, tras dejar la sala de audiencias, fue detenido debido a que el delito de lesiones al Policía Federal se agravó por el uso de un arma de fuego, ya que dieron un cachazo en la cabeza que implica prisión preventiva oficiosa. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Alejandro Fernández. Una mujer perdió la vida al ser arrollada en la lateral de Calzaballejo en el cruce con la avenida Cuitláhuac. Se desconoce los motivos de este incidente, en tanto en el lugar fue acordonado por personal de la Secretaría de Seguridad Pública en la Ciudad de México, mientras esperaban a los servicios periciales. El cuerpo de la mujer, aparentemente de la tercera edad, fue trasladado al anfitriato del ACMFO, porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Alejandro Fernández. Yo soy Enrique Hernández y todos los días entro a través de tu celular con las noticias rápidas, porque la información ya es un hecho, está en la palma de tu mano. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD